Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata Y bueno chavales, pues vamos a ver cómo podemos hacer a este Capullín Está subiendo, ¿no? Está trepando ¡Apulla! 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 ¡Qué mal! ¡Claro! Está muy mala cosa esto ¡Claro! ¡Claro! ¡Apulla! La roca está en el muro ¡Apulla! ¡Apulla! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.